Es mi marido. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Estoy preocupada. Fred nunca se había ausentado tanto tiempo. ¿Desde cuándo no lo ve? Desde el funeral. Puedo empezar hoy mismo. ¿Eres detective privado? Mi profesión es muy complicada, ¿vale? Muy sutil. Estoy, estoy sangrando mucho. ¿Le pegas a la gente por dinero? Sí. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto cobrarías por pegar a mi amiga Janet? ¿Qué? ¿Cuánto tienes? ¿30 dólares? Basta, se acabó la conversación. La mafia quiere introducirse también en Los Ángeles. De alguna manera, mi hija Amelia está involucrada. Por favor, encuéntrela. ¿La has visto? ¿Y qué hay para mí? Que lo hagamos por las buenas. Esto significa hacerlo por las buenas. ¿Ya nadie ofrece 20 dólares? Es la crisis. Es un caso de altos vuelos. Está en los periódicos. ¿Dónde está Amelia? ¿Qué está pasando? Pues que un tío quiere matarnos. Lo típico. ¿Eh? ¿No puede ser más profesional? Lo siento. Corre peligro. Hay que hacer algo. Está muerta. No está muerta. ¡Sí que no está! ¡No lo está! ¿Por qué todos los que están metidos en este caso mueren? Tú no eres así. No eres una asesina. Ha matado a tres personas. Ya, me refería en el fondo. Mira, si entras aquí, me atacas. Es parte de tu trabajo y lo acepto. ¿Pero qué has hecho? Tocarme los huevos. Antes de seguir con el caso del siglo, deberíamos ocuparnos del cadáver. Tengo un plan. Corre.